Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Así es, pasamos ahora con Jordi, que está de vecino aquí en la ciudad de Miami de hace muchos años. Yo no lo sabía y es un gusto verte a través de la distancia. Mi querido Tony, muy bien, muy bien. Aquí pasando la cuarentena, a pesar de que aquí tú sabes que no es obligatoria del todo, pero nosotros hemos decidido pasar la cuarentena como lo están haciendo en España, por ejemplo. Ya llevamos más de 60 días sin salir, esperando que las cosas mejoren. Pero claro, si no acaba de haber un cierre total, se irá propagando, se irá propagando y nunca... Al final vamos a tener que salir sí o sí, porque claro, no... Yo tengo fe de que ya las cosas ya van mejorando y ya pronto volveremos a hacer como éramos antes. Pero te cuento de que... Sí, podrías hacer la entrevista en persona otra vez. Sí, por favor, eso te la debo para primer impacto. Oye, qué gusto, qué gusto verte. No, no, el gusto es mío. Sí, muchos años. Yo recuerdo en 1997, por ahí, cuando tú comenzaste tu carrera, y yo estaba en televisión en el canal local en el 23, eso fue en el 96, y luego pasó al primer impacto en el 99 y ya comienzo pues a entrevistarte. Tú estabas con Fonovisa en esa época, ¿no? Cuando desesperadamente enamorado. Estaba con Fonovisa. Qué temazo ese, ¿ah? ¡Guau! ¡Balo! Desesperadamente enamorado, loco por tu amor. ¡Eh! ¡Me vas a quitar mi trabajo! Me salió a los diangos, ronquitos y todo. Cantas bien, cantas bien. Hacemos cariocas de vez en cuando en la casa, te voy a invitar un día, se pasa muy bien. Óyeme, ese tema, Jordi, ¿de quién es la autoría? Mira, Pat Martínez escribió esa canción, Pat Martínez, el argentino. Lo que pasa es que esa historia, eso tiene historia, porque yo quería cantar desde que estaba en la escuela. Ok. Yo le decía a mi papá, oye, yo quiero cantar. Y me decía, tú estudia, cuando termino los estudios hablamos. Además, tienes que mejorar, porque eres muy malo, desafinas, no sé qué. Y pam, pam. Yo fui mejorando gracias a mi papá. O sea, en verdad, él lo decía para que yo mejorara, ¿no? Él veía potencial en mí, sabía que, bueno, que tenemos un talento ahí. Mi hermano también canta, por ejemplo, Marcos. Sí, Marcos, Marcos Jonas también. Pero volviendo a esa producción que fue la primera tuya, ¿no? De Separadamente Enamorado. Esa fue la primera, exactamente la primera. Y mi papá, él consiguió varias canciones un día y me dijo, cuando yo estaba terminando los estudios, me dijo, mira, ¿sabes qué? Estúdate estas canciones, que las vamos a hacer unas demos. ¿Es verdad? Sí. Ok. Eran cuatro canciones. Nada, las estudié, todo. Una era desesperadamente enamorado. Hicimos las demos, las envió a varias compañías de disqueras. Y justo estaba ya en el último curso yo mío, el high school, el último. Y las varias disqueras dijeron, ya, queremos a Jordi. Y una fue Fono Visa, que puso dos billetes en primera clase para mi papá y para mí. Dijo, mañana los quiero aquí en Los Ángeles, los queremos. Y nada, fuimos allá y ahí grabamos ya bien. El disco completo, bien hecho. ¿Dónde volvimos a Miami? A Miami, ¿no? A Los Ángeles. Desde Barcelona hasta Los Ángeles. Fue la primera vez la sede principal en Los Ángeles. Estaba Santizo ahí de presidente, ¿no? Santizo, sí, señor. Santizo y Mahari también. Carlos Mahari. Sí, buenos amigos. No, pero tú comenzaste en grande porque los músicos que tú usaste en esa producción eran músicos de Michael Jackson. Ah, sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí se los gastaron. Hicieron, imagínate para mí lo que era, ¿no? Poder compartir con gente tan talentosa. Paul Jackson Jr. en la guitarra acústica que tocó en el disco The Bad y The Thriller. O John Robinson también en la batería. Bueno, que sea, un sinfín de músicos increíbles. Que todos estaban también en Los Ángeles. Era más fácil también. Una compañía de discos tenía contacto con ellos. Y, bueno, trabajar con ellos fue un lujo. También en la mezcla estaba, por ejemplo, Benny Facone, que es el que hizo el disco de Luis Miguel. Este, El Romance, que es el disco que más vendió Luis Miguel en su historia, en su vida. Bueno, ahora. Y hizo, la mezcla la hizo Benny Facone, ¿no? Trabajar con él también. Tiene un oído increíble el señor mezclando. Y, claro, todos esos factores se dieron de tal manera que salió ese disco. El primer disco fue ya desesperadamente enamorado, ¿no? Fue un inicio increíble. Fue número uno en 22 países. Y, la verdad que, bueno, muchos premios, muchas historias. Nada más empezar, yo salía del cole. Comenzaste con el pie derecho. Y estamos hablando de un momento de la industria de la música que pasó y que no se va a repetir. Porque no se limitaba, ¿no? En cuanto a inversión de producción. Yo recuerdo que el lanzamiento de una producción en esa época, en los 80, 90, era un derroche brutal. O sea, volaban a la prensa a diferentes resorts. Eran eventos que era... Tú sentías que estás lanzando un proyecto que usaba importante. Eso ha cambiado muchísimo hoy día. Sí, sí, ha cambiado mucho. También está la... En ese momento no había ni internet ni esas cosas. No había las redes sociales. De hecho, yo no he tenido redes sociales hasta ahora, que estoy volviendo a la música, lanzando un nuevo disco. Que he abierto mis redes sociales, porque yo no tenía. O sea, no me han interesado mucho, la verdad. Es una herramienta muy importante hoy día. Pero hablamos de esa pausa, Jordi. ¿Cuántos años en pausa y qué provocó la pausa? Mira, por varios motivos, ¿no? Pero yo tuve varios discos. El último disco, después del de Sony, fue el de Sony en turno sospechas con Rudy Pérez, que también fue una gran producción. Ese fue mi tercer disco. Después hicimos otro con Roberto Libi, un disco de Boleros. Muy bonito, pero ese solo está... Falleció, falleció el año pasado, ¿no? Sí, maestro, sí. Una dama de personas. Tuve la oportunidad de entrevistarlo. ¿Cuántas historias, cuántos éxitos musicales? Totalmente, sí. Qué talento. Sabía escribir muy bien. Sí. Bueno, ahora está ahí con el señor. Y nada, en verdad, hicimos ese disco de Boleros, es el cuarto. Ese todavía se puede conseguir también online, en las plataformas digitales. Y ahora estamos de regreso después de como de 15, 16 años sin sacar disco. ¿Pero qué estuviste haciendo en ese intervalo? Y en ese tiempo estuve, bueno, me conocí a mi esposa, me casé, estuve igual componiendo, estuve haciendo muchas cosas, ¿no? Decidí también dedicarme un poco a mi vida, a crecer personalmente, darle un poco más de... Han nacido mis hijos, ¿no? O sea, poder vivir un poco la vida fuera de la música sin necesidad de estar dedicado a ella. Porque una vez te dedicas a la música, tienes que estar con eso. No se extrañaban los escenarios, ver a tus colegas en los programas de televisión, ver los conciertos, escuchar... Estaba preguntando si te extrañabas, si te extrañabas. Me extrañabas, me extrañabas. No solo también te extrañaba Motiv, y es un gusto tenerte ahora y con este tema, ¿no? Que fue un éxito también con Selena, cobarde, esta versión. Esta canción, ¿sabes que yo, un amigo mío, Jorge Luis Borrego, quizás lo conoces también, gran compositor, era amigo de Selena también y amigo mío. Y como yo estaba haciendo este nuevo disco, me acuerdo que un día estaba en su casa y le digo, oye, ¿sabes qué me gustaría hacer? ¿Por qué no grabo Cobarde, que es la que grabó Selena hace 27, 28 años? Que ella la hizo éxito. ¡Eres cobarde! ¡Tan solo eres una cobarde! Yo la hice en versión de hombre a mujer, ¿no? No de mujer a hombre. Le comenté y me dijo, oh, sí, sí, haz lo que quieras. De verdad, no hay ningún problema, no creo que va a haber problema ninguno. Bueno, bueno, encantado. Y nada, la hicimos y le dimos ese toque así más tipo cumbia. Quedó muy cool. Más actual. ¿Sí? ¿Te gusta? Sí, muy nice. Oye, ¿tú la conociste, Selena? No, 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 no. No, porque cuando yo comencé, yo, mira, la primera vez que yo vine a Miami, la primera vez que vine a Estados Unidos, por ejemplo, o incluso a América, fue en el 95, por un programa que le hicieron un especial a mi papá, Diango y sus retoños, en el programa de Cristina, en el show de Cristina. Ok. Mi visión. Entonces vinimos y fue la primera vez que yo canté en vivo, porque luego mi hermano, que ya él ya tenía años cantando y tal, ya con éxitos y eso, tocó el piano y cantamos con mi papá y yo, porque yo iba a cantar pronto, porque ya estaba terminando la escuela y estaba en ese punto. Y todavía está por internet, tú puedes, o sea, la gente lo subió, te pueden conseguir ese programa, ¿no? El show de Cristina, Diango y sus retoños. Y nada, estuve, esa fue la primera vez que yo vine a Estados Unidos. Para ese momento, por desgracia, no se había dejado la reina del Tex-Mex. Entonces, nunca tuve la oportunidad de conocerla. Tú, de repente, sí. Yo la vi una vez, yo estaba, cuando recién llegué a Miami, comencé trabajando en radio y fui a un evento, un lanzamiento de una producción de ella y la vi de espalda, la vi en el escenario, no la conocí, no tuve la oportunidad, pero hoy día, soy muy buen amigo de su papá, de Don Abraham y de su hermano Eivy también. Hablamos frecuentemente y hay una bonita relación, ¿no? Un gran talento que se fue a destiempo. Óyeme, Jordi, y también tienes tu primer hijo, se llama Diango, como tu papá. ¿Cómo, cómo? Sí, mi primer hijo, sí. Sí, sí, tiene, acaba de cumplir seis ahora, el 4 de junio. Ay, perdón, el 4 de mayo. No, 7 de mayo, 4 de junio es mi hija. Jordi, yo voy a editar esta parte porque tú puedes tener problemas con tu esposa si no te acuerdas la fecha de cumpleaños de tu hijo. No, no dices nada, no estás engañado, no pasa nada. Oye, ¿ta esposa dónde es? El 7 de mayo, nació Diango, sí, sí, le puse el nombre de mi papá y de mi mamá se lo puse a, que en paz descanse, se lo puse a mi hija también. Se llama Lidia, como mi mami. ¿Tu esposa dónde es? Siempre da igual. Mi esposa es de Perú. Ah, qué bien, nice. Sí, fui a hacer un show ahí a Perú y la conocí. Buena comida, estuve en Perú el año pasado con Pamela haciendo un reportaje y quedé impresionado, ¿no? Con Lima, bellísima ciudad. Comí en restaurante diferente cada noche y me di delicia. O sea, muy buena la gastronomía. Se come muy bien. Sí, muy bien, muy bien. A cualquier rincón que va se come muy bien. En España también, en España que yo soy de allá también. Es lo mismo, ¿no? Tú vas a cualquier rincón, cualquier restaurante, esto es que tampoco es de, ni cinco tenedores, ni caro, ni nada. Tú vas ahí, comes y comes muy bien. Cualquier cosita se come bien ahí. Oye, ¿qué tiempo llevas en Miami ya? Pues mira, yo vine, vinimos con mi esposa. Yo conseguí la residencia como talento extraordinario. La estaba trabajando cuando conocí a mi esposa. Nada, ya nos casamos, la puse en los papeles y vinimos para vivir acá, en Miami. Yo ya tenía unas propiedades y tal. Y cuando ya llegamos, ya llegamos embarazados. O sea, que ya el nene nació como cinco meses más tarde. O sea, fue con mucha casualidad, porque yo llevaba años trabajando en esa residencia. Y en realidad nos hubiera gustado incluso viajar un poco más. Llegar a Miami y de repente pues ir a, no sé, a Nueva York, ir a Las Vegas, ir a... Lo hemos hecho después, pero ya con nene, ¿no? Ya habrá tiempo, ¿no? Oye, ¿le estás enseñando catalán a tu hijo? Un poquito. Mi papá me dice que insista más. Lo que pasa es que ya entre el inglés, el español, ahora el catalán, también se... No es tan fácil. A ver, ¿cómo se dice en catalán? Tony, te extrañé mucho. ¿Dónde estabas metido? ¿Cuándo me vas a hacer la entrevista por primer impacto? ¿Eso viene pronto? Mira, Tony, te extrañás, te extrañás muy. No sé, no sé dónde vas a estar el futuro. Pero sí que te extrañás muy como a ti. Y voy a pedir a Juan Amparás a esta entrevista para el primer impacto. Fíjate, yo creo que me puede ir bien con el catalán. Me pasó eso como... Porque es una mezcla como de portugués y español, ¿no? Sí, sí. En realidad proviene del provenzal, que es el idioma base para muchos idiomas como el portugués, el portugués, el catalán, el español... Yo falo un poquillo, porque... Y si tienes esa cantadita, ¿no? También el italiano. Eufico para Copa do Mundo, en Río de Janeiro. Y me fue moviendo. Sí, más o menos. Oye, ¿cómo está Cataluña? ¿Cómo está la situación por allá? Bueno, está bien. Están ahora... Bueno, ya están pasando la fase de confinamiento. Era obligatorio ya... En España está en distintas fases, ¿no? Por ejemplo, en lugares en donde tienen más cantidad de gente, la fase... Todavía tardan en pasar a fase 1 o a fase 2, que ya significa que pueden salir de sus casas e incluso ir a restaurantes y cosas de esas. En pueblecitos y esas cosas ya sí, ya pueden salir tranquilamente. Restaurantes abiertos. En lugares que no tienen tanta gente, pero ahí tienen gente, también pueden salir, pero hasta cierto punto, para hacer deporte, esas cosas. En Madrid y Barcelona todavía están en la fase 0 y se están quejando demasiado porque todavía deberían poder salir de sus casas. Llevan más de 60 días. ¡Wow! Muy duro, muy duro. Por lo menos aquí no puede, tú sabes, salir al patio a hacer algo. No ha habido una ley, tú sabes, que no prohíba, ¿no? Un toque de queda. Eso no ha pasado aquí en Estados Unidos, gracias a Dios. Exactamente. Oye, Jordi, ¿qué te iba a decir? Vamos de nuevo a esa época de la industria de la música, de los noventas, más o menos. Estaba en todos los apogeos Cristian Castro, Ovi Bermúdez, más o menos contemporáneo y con la onda tuya, ¿no? Balada Pop. ¿Quién más estaba por ahí? Bueno, Luis Miguel. Enrique Iglesias comenzaba también, ¿no? Sí, cuando yo llegué a Fono Visa, Enrique ya tenía un disco, estaba con el segundo. Y tú siendo español, ¿cómo te llevabas con Enrique Iglesias? O sea, ¿compartían? Muy bien. No le he visto mucho, le habré visto, no sé, Entre cinco y diez veces. Un tío fantástico, es muy divertido. Tú lo conoces, seguro. Claro, claro, claro. Buena onda, siempre con buena actitud. Muy buena actitud, muy divertido. La verdad que te ríes mucho. A veces parece un poco más tímido de lo que en verdad es. Porque no tiene nada de tímido. Y yo he salido con él por ahí de fiesta y eso, Y nos hemos reído mucho, la verdad. Es muy divertido. Y su hermano también es un vacilón. Muy buena gente. Es un vacilón. Sí. Óyeme, Jordi, si tú pudieras cambiar algo de lo actual de la industria de la música, ¿qué cambiarías? ¿O qué traerías de los noventas al 2020? Mira, yo traería a un cantante que se llama Jordi Yunas. Ok. Y por eso acabo de volver, porque ¿sabes qué pasa? Hoy en día, yo vivo en Miami, como tú sabes, y como tú, vivo con mis hijos y yo pongo la radio y escucho ese reggaetón constante, una y otra vez. Que en verdad, no es que tenga nada contra el ritmo reggaetón. Lo que tengo es que parece que las canciones suenan muy iguales todas. Y a veces hasta los cantantes. Yo lo escucho y digo, pero esta no es la misma canción que estaba sonando. Y nosotros somos una cultura, los latinos, que tenemos un montón de música en nuestras venas. Tenemos una gran variedad y diversidad. Estamos hablando, por ejemplo, de boleros. Estamos hablando de la cumbia. Estamos hablando de la salsa. Estamos hablando de la música romántica. Baladas, que es más yo. El rock, el rock en español, que también de Argentina, de España. Un montón de cosas. De ritmos musicales muy ricos para que solo nos acabemos quedando. Y para que solo suelen las radios ese reggaetón. Que además, no tengo nada en contra de él. Pero, coño, le buscan un poquito más de, ¿no? Que se puede hacer. Tenemos mucho talento para hacer lo mismo. Sí, lo que pasa es que el reggaetón no está en la posición que está por la preferencia del público. O sea, no es porque la gente prefiera el reggaetón. Es porque no lo han impuesto. No lo han impuesto la industria. No lo han impuesto los medios. Quizás hasta yo tengo cierta responsabilidad porque también uno promueve ese tipo de música. Pero es absurdo. O sea, yo creo que ha hecho mucho daño a la industria. Ha hecho mucho daño a otros géneros. O sea, la música pop prácticamente la sacó del juego. O sea, ya como tú dices, o sea, los poperos tuvieron que incorporar la música urbana en sus ritmos también. Como lo es Alejandro Sanz, como lo es Shakira. Y es lamentable, tú sabes. Y como te digo, o sea, yo creo que toda la culpa la tiene la misma industria. No el radioescucha, no el público. El público le gusta lo que le tocan. Bueno, puede ser, pero también podemos recordarles lo que somos. Podemos recordarles que tenemos una gran variedad, como te decía. Y entonces a mí me ha llamado un poco el volver a eso. Por eso he hecho este disco. Un disco que es variado. Que tiene un montón de todos estos géneros musicales que les estaba comentando. Bueno, tiene bolero, tiene balada, tiene canciones cortavenas, tiene música pop. Tiene incluso música pop americana mezclada con latino. Como aquellas que decía Luis Miguel en el disco Aries. Tiene una canción así, muy bonita, con trompetas y todo. Tiene, pues es como te digo, tiene bolero, tiene hasta un reggaetón. ¿Y ya está disponible en todas las plataformas digitales? Y ya está disponible desde hace 4, 5 días. ¿Cómo? ¿Tienes un reggaetón en la producción? Tengo un reggaetón mezcla, fusión con flamenco y música pop. Ok, ok, ok. O sea, quiero demostrar que se puede hacer un flamenco. Hay un flamenco. Se puede hacer un reggaetón, pero no un reggaetón como todos los que se escuchan que parecen iguales. No, está ahí. O sea, el ritmo reggaetón es rico. Se puede usar, pero usemos la imaginación. Somos muy creativos. El ser humano es muy creativo. No puede ser que nos estanquemos en un mismo sonido, en una misma base, en un mismo... Y en una misma manera de cantar. No, no, no. No lo consigo eso. Por tanto, he vuelto, he decidido hacer algo. Y yo pensé, pase lo que yo pase, pero se lo traigo con todo mi corazón. Oye, y tu hermano Marco, cuéntame. ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? ¿Qué ha sido su vida? Se han ido a vivir a México. ¿Ah, sí? En México viviendo con sus hijos, porque el nene hizo de Luis Miguel en la serie. ¿Tú tuviste la serie de Luis Miguel? ¡Oh, sí! El nene más chiquito de todos, el Luis Miguel más pequeño de todos. ¡Ah, qué bien! Él es, y él cantó en la serie. Y lo hizo tan bien, él hizo de Luis Miguel, las primeras canciones de Luis Miguel las cantó él. Ahí cantaban todos los artistas, los que hicieron de Luis Miguel eran tres. Y ellos cantaban en verdad. Y lo hicieron muy bien, oye, porque Luis Miguel canta muy bien, no es fácil. Y lo hizo muy bien también el pequeñín. Y ese pequeñín ahora ya tiene 15 años. Ah, qué bien. Firmó con la Sony, México, y entonces están allá, viviendo en México, están empezando a trabajar en un disco o algo así. Pero le va bien, están en eso. Están un poco haciendo de manager del nene. ¡Qué bueno! ¿Tú tienes un hermano también que tiene o tiene un restaurante? Tiene, tiene. ¿Dónde? Y ahora está pasando un poco de apuros, como todos los... ¿En España? Sí, claro. Como toda la gente de los restaurantes en España, perdón, sí, en Barcelona. Ok. En la calle Valmes. Me encanta Barcelona. Ejéntrica, muy bonita, y bonita también Barcelona, sí. Muy linda ciudad. Y le extraño, hace años que no voy. Entonces, él tiene un restaurante hermoso, hermoso, gótico, 500 metros, espectacular, todo, pero claro, ha tenido que cerrar por dos meses. Todavía no saben cuándo van a poder abrir, porque Barcelona sigue siendo zona cero, como Madrid, que no les dejan ni salir de casa todavía, cuando el resto de España sí, ¿no? Entonces, claro, él está, que se sube por las paredes, pobre, porque necesita abrir ese restaurante, los gastos siguen estando igual. Es complicado. Como todos, vaya, como todos en esta vida estamos pasando, con esto nos ha agarrado y bueno, hay que aguantar y tirar para adelante. Y en situaciones como esta, lo primero que se afecta es el entretenimiento, ¿no? Y por supuesto, ir a un restaurante es parte de un entretenerse. Y háblame de tu papá, sigue girando, es una, una de las grandes estrellas de la música, ¿no? De la balada. En mi país, República Dominicana, es todo una gloria. Lo quieren muchísimo allá los dominicanos. Sí, 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 es verdad que lo quieren mucho, sí. Y bueno, pero no solo allá, ¿no? Lo quieren mucho en muchos lugares. Mi papá también los extraña mucho. Él se ha tenido que quedar confinado también en su casa. Y al menos se distrae pintando. Mi papá, ¿tú sabes? De hecho, esa pintura que está detrás de ti de tu papá, ¿no? Es, mira, ahí está. Bellísima, me encanta. Por ejemplo, ¿no? Hay otro por ahí, ¿no? Tengo varios cuadros de él aquí en la casa. Guau, qué bonito, qué bonito. ¿Sí lo ven? Sí, 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 se ve, muy cool. Tiene una pequeña galería ahí, ¿eh? Sí, mi papá, mira, resulta que él se montó atrás en, pues, tiene una casa, gracias a Dios, con buen terreno y tal, se montó una casa de madera en la que él se dedica a pintar con su aire acondicionado, se va ahí, se encierra, todas las tardes pinta, todas las tardes, siempre que está en su casa, siempre se va para allá. Si tú llamas a la casa, tú sabes que no hablas con él a no ser que le llames al celular. Él está en la caseta de madera. ¿Dónde está viviendo? ¿Dónde? Él vive en Barcelona, pero a las afueras. Tiene una casa así grande. Qué raro que no le ha dado a tu papá con comprar algo en República Dominicana, porque ahí está Julio Iglesias, está el Sigala también por allá viviendo en Punta Cana. Hay muchos españoles viviendo allá. Bueno, ustedes no descubrieron. Mi papá nunca quiso salir de su casa a Barcelona. Él siempre dijo que no podría vivir en un lugar que no fuera a Barcelona porque él extrañaría mucho vivir ahí. Le hubiera ido mejor si hubiera venido a vivir a Miami, por ejemplo, como hizo Julio. Le hubiera ido mejor incluso a República Dominicana. Le hubiera ido mejor estando aquí en esa carrera tan extensa que él ha tenido. Pero él se quedó ahí. Él sintió que cada vez después de las giras le gustaba regresar a su casa en Barcelona, estar ahí y ver a su mamá, que vivió 104 años. Ahora ya está en el cielo hace unos añitos, pero estuvo muchísimo tiempo y muy despierta. Una mujer muy inteligente, muy capaz y muy buena, claro, mi abuelita. Y nada, él siempre regresaba, él siempre iba a verla, él siempre le gustaba ver a sus hermanos. Son muy apegados todos. En la familia somos muy apegados, digamos. Bueno, es un poco el que me fui, soy yo. A mí me gustaba venir a vivir a Miami, tenía esa necesidad. Una ciudad bellicia, a mí me encanta Miami. Tú estás usando ahora tu apellido materno, ahora en este regreso, ¿no? Yo siempre fui Jordi. Mis discos anteriores de hace bastantes años eran Jordi. Y ahora, ya que volvía, quería hacer algo distinto. Quería ponerme el apellido, por ejemplo, de mi mami que está en el cielo, que es el apellido que ha usado mi hermano Marcos, por ejemplo, que usa mi sobrino Ethan. Bueno, muchas gracias. Igual, ya hace ya... En el 2002... Prácticamente cuando saqué el disco de Sony, 2002, el de Tú no sospechas, que ese también fue bastante bien. Ahí fue cuando me dio mi mami, así que hace un montón, sí. Sí, sí, se la llevó el tiempo, demasiado tiempo, pero rápido. Pero... Así es la vida y hay que seguir tirando para adelante, ¿no? Y nada, ella está en el cielo cuidándome y dije, ¿sabes qué? Ahora que vuelvo voy a ponerme su apellido. Y aquí está... Oye, ya tengo el disco, lo recibió hace nada. ¿Quieres ver? Mira. A ver, te voy a verlo. Aquí te guardo uno, te lo voy a traer. Sí, por favor. Ya tengo el disco físico, mira. Bueno, pero ya saben que lo pueden comprar también en todas las plataformas digitales. Sí, aún no está a la venta, pero es curioso. Ya tengo todo aquí, 16 páginas. Está bien bonito. Me estoy contento porque, imagínense cuántos años hacía yo que no sacaba disco. Es como tu bebé. Es un bebé nuevo. Así es. Ya tengo tres. Los anteriores hace tanto tiempo que ya casi ni me acuerdo de ellos. Pero este sí, este lo he hecho yo. Soy productor junto con Julián Pelusa Navarro, que él le ha hecho los dos últimos discos a Juli Iglesias. Él está haciendo el disco en Montaner ahora. Es un genio. Julián... ¿Dónde grabaron? ¿En cuál estudio? Hemos grabado en varios. Hemos grabado en un estudio que está en Perú, en Argentina, en Córdoba, en Miami también, en la casa de Pelusa que tiene un estudio. Hemos estado grabando en distintas localidades, en verdad. Fantástico. Bastantes cosas. O sea, hemos ido aportando. Depende del que grababa, grababa en un lugar o grababa en el otro. Tú sabes que hoy en día todo se puede hacer a distancia incluso. Así es. Bueno, mira cómo estoy yo aquí, editando en mi casa, en mi estudio. Bonito, ¿eh? Haciendo entrevistas, o sea, increíble. La tecnología. Gracias, gracias a la orden. Después producción, si quieres hacer algún video, pues aquí estamos disponibles. Genial. Y va por la casa, ¿ok? Vale, vale. Ya voy. Espera que voy. Dale, dale, dale. Oye, Jordi, pues qué chévere, hermano, tener este contacto, esta comunicación. Tú sabes que siempre es bonito recordar esos tiempos cuando uno comenzaba en este maravilloso mundo del arte, en tu caso la música, en el mío, en la televisión. Y qué chévere, hermano, ver gente, tú sabes, que uno se acodió en el principio. Sí, señor. Y además que es verdad, tú y yo empezamos igual, al mismo tiempo, y todavía nos vemos bien. Fíjate que yo te estaba mirando y digo, parece que nos pasen los años. Seguro. Yo me acuerdo cuando yo te vi, estaba más o menos igual. A mí me ayuda la pigmentación. Por eso tomo el sol, ¿se nota que tomo el sol? Dale, dale, dale. Eso te va a dar un poquito más de camuflaje para ocultar un poquito la edad. No, el sol, el sol, el sol da vida también, el sol da vida. Pero sí, sí, sí que da camuflaje también, de verdad. Bueno, pásala bien, síguete cuidando con esta pandemia, saludo a tu esposa y a tus hijos. Me encanta verte y ya tú sabes apoyar tu música, ¿no? Ya saben que está cobarde por ahí dando carpeta, ¿no? Como dicen en mi país. Dando de qué hablar. Y además está sonando bastante fuerte. Por ejemplo, en Cuba lleva tres meses que está en la lista de top 100. Esta semana ahora mismo acaba de cambiar al 29. Estoy en el 29 del top 100, de los que más suenan, ¿no? Digamos, de los que más piden. No es que solo hayan 100 discos en Cuba. Pero todo el mundo, ¿no? Me refiero que está sonando bien. Hay lugares donde está sonando, otros que todavía no. Pero, por ejemplo, en Panamá, en Ecuador, incluso aquí en Estados Unidos hay varios lugares también que está sonando fuerte. La canción Cobarde. Y ya estamos pensando en sacar el siguiente sencillo que se llamará Cada Día Más. Es una balada que es como la continuación de Desesperadamente Enamorado. Más, tú no sospechas, era la segunda parte. Tercera parte, cada día más. El chico que no se atreve a decirle, que está enamorado a la amiga. Y esas cosas que la gente espera de mí. Quedamos con la promesa de juntarnos cuando esto pase para hacerte la nota en primer impacto y a ver si hacemos algo creativo y loco como los viejos tiempos. Oye, claro que sí, Tony. Oye, un beso para todos. I love you. Gracias por todo. Los amo. Se me cuidan. Y a seguir, sobre todo, bien, fuertes, con fe. No la pierdan. Y vamos a salir de esto. Era Jordi Yunas. Yo soy Tony de Andradez. ¡Qué bien! La terminación ROCHFTES ¡Gracias!